Juego de Tronos Juego de Tronos A tomar por el culo Vale, pues ya hay una peli que he visto 57.000 veces Si estoy deprimida, estoy triste Me pongo un poco como heroína, ¿sabes? ¿Y cuál es? Kill Bill 2 Porque me pone Te pone la peli Sí, me pone Me empuja a agarrar las cosas fuerte A hacerlo bien O sea, cuando tú estás deprimida Ves Kill Bill 2 y dices Ah, por el mundo entero que me lo como Correcto Si tuvieras que vivir en una peli O en algún... Juego de Tronos Juego de Tronos A tomar por el culo Yo quiero ir con dragones por la vida Tú quieres mandanga, enhorabuena No lo he pensado mucho, eh Esta ha sido como...